Oh gloria inalcesivo Oh júbilo inmortal En surcos de dolor El bien germina allá El bien germina allá Oh gloria inalcesivo Oh júbilo inmortal En surcos de dolor El bien germina allá Cesó la horrible noche La libertad sublime Derrama las auroras De su invencible luz La humanidad entera Que entre cadenas sirve Comprende las palabras Del que murió la cruz Oh gloria inalcesivo Oh júbilo inmortal En surcos de dolor El bien germina allá El bien germina allá Oh gloria inalcesivo El bien germina allá El bien germina allá En surcos de dolor El bien germina allá El bien germina allá El bien germina allá El bien germina allá Gracias.